Quita el globo, rápido ya. Y trenes, trenes que comer. Empezamos con las damas. Liana, te entrego el globo. ¿Lista? Cuando pase el tren, lo colocas y entonces corres a comer sushi. Inmediatamente que pase el tren. Vamos, Liana. Ahí va pasando el tren. Ahora coloca y sale por el primero que pasa el sushi. Y eso corre, corre, corre. Le va a salvarlo. ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡Está, está! Tienes que ponerlo. Espera, espera, espera. ¡Muy bien! Ya se lo comió. Ahí va a colocar nuevamente su globo. Corre por el segundo trozo de sushi. Sí. Lo pescó. Muy bien, muy bien. Vientos huracanados. Vuelve a colocarlo. Ahí está. Corre, corre. El público gritando. ¡Liana, Liana, Liana, Liana! Corre, Liana. No hay problema, señores. Y ahí viene el tren. ¡Liana, Liana, Liana, Liana! ¡Liana, Liana! ¡Liana, Liana! ¡Liana, Liana! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Liana! ¡Liana! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! Por poquito y se resbala. Un resbaloncito. Que no contó. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh, sin problema! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí va por el último! ¡Lle forayé, Liana y Liana! ¡Oh,!! ¡Muy bien! ¡Se acabó la mesa completita! Se lo dejó muy difícil a ustedes. ¡Está casi imposible para Emanuel! ¡Vamos, Emanuel! ¡Vamos, Emanuel! Arigato, arigato. Recibe su globo. ¡Esperate! ¡Ya estás listo! ¡Espera! En cuanto pase el tren, colocas el globito. ¿Listo? Ahí viene, ahí viene el tren a toda la velocidad. ¡Pasó el tren! ¡Vámonos! Ahí corre por el primer rollo de Sushi. ¡Sin problemas! ¡El primero! ¡Fan comido! ¡Fan comido! ¡Ahí está muy bien! ¡Ahí viene! ¡Córrele, córrele, Emanuel! ¡Ah! ¡Emanuel, Emanuel! ¡Fan comido suave! ¡Vamos a ver! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Ah! ¡Ah! ¡You're in a fail! ¡You're in a fail! ¡Ahora sí! ¡No hands! 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 ¡Vamos para el último! ¡No hands! ¡No hands! ¡No hands! Y... ¡Golón! ¡Liana! ¡Muy bien, muy bien! Ya nos aventamos, ¿eh? ¡Uy, pero impresionante! Sigue a la cabeza, Liana, ni modo. Bueno, ahora es el turno de Platanito. No nos puede fallar, Platanito. Gracias. Está fácil. No pasas para allá, por favor, Emanuel. Ahí Platanito se prepara para colocar el grupo. Ahora sí que, como dice... Cuando empieza a pasar... ¡Arregato! ¡Arregato! ¡Venga! Ahí sale Platanito hecho a la mocha. ¡¿Qué pasó?! ¡El bravo, el bravo! ¡No! ¡Se trajo! ¿Qué pasó, Platanito? ¿No que traía sangre? ¡Bolita, bolita! ¡No! ¡Bolita la que trae aquí! ¡No me ganó el peso! ¡Híjole, señoras y señores! ¡Definitivamente la ganadora es Liana! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Gracias! 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 Gracias.